Hola amigos, bienvenidos a mi canal, si no quieren perderse las últimas noticias, suscríbanse a mi canal y si les gusta mi vídeo, no olviden darle me gusta y activar las notificaciones. Ahora vamos a las noticias. ¿Cuándo se filmará la nueva temporada de Vuelo de Pájaro? Aquí está la respuesta. La serie Bird Flight, que se proyectó recientemente en Netflix, fue muy apreciada por todos y se hicieron comentarios muy positivos al respecto. Estaba en la agenda que se filmaría la segunda temporada de la serie. Finalmente, llegó la buena noticia y se anunció cuándo comenzaría el rodaje de la segunda temporada. La serie Bird Flight, escrita por Maryse Novice y que cuenta la lucha de las generaciones X e Y, se proyectó en Netflix el 3 de junio. La serie atrajo gran atención tan pronto como conoció a la audiencia. La serie, filmada por IJAB, ha superado muchas producciones ambiciosas con sus cifras de audiencia. La primera temporada de la serie Bird Flight, que impresionó a todos con su historia y actuación, constó de ocho episodios. La audiencia, que completó la primera temporada de Un Tiron, se preguntaba si se filmaría la segunda temporada. No hubo un comunicado oficial de Netflix sobre el tema, pero el actor principal, Birce Akalai, dijo que era muy probable que se retirara. Y la buena noticia por fin ha llegado. Según esta noticia, muy pronto comenzará la segunda temporada de Vuelo de Pájaro. Aún no se sabe cuándo se emitirá la nueva temporada. Es muy curioso si habrá el mismo elenco en la serie y si habrá nuevos actores. Bird Flight, al que Nehat Isler contribuyó con su voz, encabezó la lista en Turquía a los pocos días de su lanzamiento y ocupó el sexto lugar en el mundo. Además, tuvo un gran éxito al ubicarse en los diez primeros rankings de cuarenta países. Bird Flight fue el tercero más visto en Francia y Alemania, y el cuarto en Italia. Las actuaciones de Birce Akalai y Mirai Daner son particularmente sorprendentes en la serie Birce Flight. En la serie, donde veremos a Birce Akalai como una periodista experimentada, Mirai Daner interpreta a una periodista de la generación Z que consigue un trabajo en el canal para el que trabaja Akalai e intenta demostrar su valía. Sí amigos, hemos llegado al final de esta noticia. Adiós por ahora.